Hola, aquí estamos ya preparados para ese programa especial que os habíamos prometido. Esta noche con la intención de viajar hacia esas otras vidas que dicen que existen antes que esta. Tenemos todo listo y a punto para vivir esta noche una experiencia única, estar atentos y disfrutarla. Ya solo nos queda, esas son nuestras intenciones, saludar a nuestro invitado Ricardo Brú. Qué placer Ricardo. O Ricar. Bueno, me da igual. Para mí llámame como tú quieras, porque ya con los años que nos conocemos... ¿Verdad? Qué placer estar juntos aquí. ¿Has visto qué estudio tenemos en esta casa? Esto es un placer total porque es la radio de toda la vida, esa radio fuerte, ¿no? Con gente escuchando en vivo. ¡Qué radio! Esto es fantástico. Se está perdiendo ya, ¿verdad? Sí. Decirte que eres un clásico, yo no sé si eso es bueno. Ya cuando nos llaman clásicos no sé si significa que... Bueno, sí. Bueno, pero si eres clásico es porque algo has... Algo has hecho, ¿verdad? Sí, alguna cosa, ¿no? Alguna cosita. Tú has hecho unas cuantas ya. No está mal. Investigador de, dice, de espacios mentales y de los antiguos y nuevos enigmas. Dirigiste un programa que se llama Flashback, Regreso al pasado, que ha sido un éxito mundial. Has hecho experiencias de este tipo en la pirámide. A mí me gustaría que me conté. Te lo decía antes al micrófono cerrado. Cuando estábamos ahí en la gran pirámide preparando ese programa que hicimos, dijimos un taco. ¿Qué habrá hecho aquí dentro de la pirámide? ¿Qué hiciste dentro de la pirámide? Tuviste la oportunidad de hacerlo muchas veces, ¿no? Sí, sí. He estado muchas noches dentro porque, bueno, Hawass en aquella época, vamos a decir que era partidario de dejar permisos. Entonces, cogí la época. Estuve, en un año estuve siete veces. Y, bueno, primeramente hicimos regresiones. Las tenemos filmadas en el mismo sarcófago de Keogs. ¿Dentro? Sí, sí. Claro, claro. ¿Metías a la gente dentro? Voluntarios. Subimos a las cámaras de descarga, que están arriba, que son cinco, la cámara de los australianos. También las hicimos allí. ¿Los dejaron subir allá arriba? Sí, sí. Tiene mucho enchufe, ¿eh? Era otra época, Miguel. Era otra época. El 93 no es ahora. El 93 no es ahora. Sí, ha cambiado mucho las cosas. Mucho, sí. Y nos dejaron. También es verdad que nosotros hemos sido siempre muy respetuosos. ¿Cómo tiene que ser? Y, aparte, como nuestra experiencia es psíquica, no tocamos nada, ¿no? Y una persona que no toca nada a nivel arqueológico, pues, bienvenido, porque simplemente experimentan el lugar in situ, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez, porque siempre hay una primera vez, ¿no? Fue algo apoteósico ver cómo estábamos una persona y va retrocediendo al útero materno dentro del sarcófago de Keogs, ¿no? Es un poco... Y siempre le decíamos, bueno, ves hacia esa conexión, porque lo que buscábamos era arqueología psíquica. Es decir, ves más allá de tus pensamientos y de tu conciencia e intenta enlazar, enlaza con aquellos que hicieron esta maravilla y sus secretos, ¿no? Ahí empezó, ¿no? Ahí empezó la secuencia. Luego vamos a ver si eso tiene algún viso de ser cierto o son historias mentales que tú puedes crear, etc. ¿Dónde lo aprendiste y por qué hiciste estas cosas? Yo recuerdo, lo decíamos también hace un momentito aquí, un programa que hicimos hace la prehistoria en Barcelona, tenía... Todavía lo recuerdan, ¿sabes? Cuando voy por ahí me dicen algunos técnicos, ¿se acuerdas aquel tío que vino? Ricard se llamaba, que tiró agua de aquí a toda la gente. ¿Por qué te has dedicado a estas cosas? Bueno, porque me gustaban. Yo creo que también ya lo había hecho en otra vida, sinceramente. ¿Y te quedas tan tranquilo? ¿Lo habías hecho en otra vida? Yo creo que sí. Porque es que cuando yo era bastante enano, ya me dedicaba a esto. No lo hacía bien, pero me gustaba hacerlo. Entonces, ni en mi familia había nadie, ni nadie lo había hecho. Pero a mí me gustaba dormir a mis compañeros. Y la verdad, que había tenido alguna problemilla por eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya lo había hecho, seguro. Eso es lo que yo pienso. ¿Nos traemos cosas de otras vidas? Estoy convencido. Y esa es mi investigación actual, ¿eh? La huella. Busca de la huella. Ya. Tenemos unos cuantos voluntarios. ¿Has hecho ya un trabajo preliminar con ellos? Sí. Para ver, ¿no? Pues cómo están. La verdad es que, claro, son las 2 de la mañana. 2 y 16. 2 y 16, sí. Y de alguna manera, pues, bueno, presentarnos y ver cómo están, ¿no? Si están en condiciones de poder hacer el experimento. Vale. Hay gente que ha venido de Segovia, de Toledo, de Madrid, de diferentes partes, Sevilla, Valladolid, veo por ahí. ¿Estáis a gusto? Vale. Eh, 2 y 16. Vamos, ¿te parece que empecemos? Sí. No la, no, déjame. No la práctica todavía, sino a hablar del asunto. Sí. 1 y 16 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Después de esa introducción nos metemos de lleno en el tema. Queremos esta noche, si se puede demostrar, que hay otras vidas y que podemos recordarlas. Vamos con ello. La persona que está en regresión en ningún momento pierde la conciencia, ya que no se utiliza una hipnosis profunda, por lo que al salir de ese estado recuerda perfectamente todo lo revivido y siente sus efectos sanadores. Es una acción terapéutica que no debe confundirse con una experiencia mística o paranormal. Nuestro invitado de la noche es un experto y nos enseñará algo más de este método. Ahí está la introducción. Empezamos un poco a hablar, si te parece, de teoría. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué es una regresión para ti? Está muy bien definida, pero hay otros factores, modos de enfoque, entorno y sobre todo la interacción entre, vamos a llamar hipnotizador e hipnotizado o terapeuta, paciente o como se le quiera llamar. Esas interacciones no son siempre revivir en regresión, no es solo revivir, sino percibir. Esa es la gran diferencia, porque se perciben muchas cosas que no son solo de tu vida ordinaria, de sucesos que te han pasado cuando jugabas a pelota, cuando pintabas un cuadro, no. Se viven esas cosas y ahí hay huellas, huellas que notamos que aunque nos resultan familiares, no nos pertenecen. Y claro, ahí empieza la investigación, la verdadera investigación ante el contenido. ¿Y lo que se hace para entrar en ese estado, que es un estado de entrar en el inconsciente, dejar esa pantalla consciente que nos impide ver otras realidades o cómo? Mira, la técnica que yo utilizo, una técnica que he ido depurando con los años, son estímulos tactiles. He visto que tienes un diapasón también. Sí, pero el diapasón es un poco, en realidad es para coordinar, cuando son en grupo, pues están para poner a un grupo de personas en la misma unidad de vibración, dado que el diapasón vibra siempre igual. Entonces, si todos notan la misma vibración, estoy empezando a amplificar el fenómeno que quiero que se produzca, que es que haya interrelación, no solo con el que estoy hipnotizando, sino con todos los que están hipnotizados, para que haya transmisión a todas bandas. ¿Es peligroso? A ver, solo es peligroso aquello que se hace sin saber lo que se hace o tocando temas que, por ejemplo, yo si veo a alguien que está sufriendo, que lo está pasando mal, la radio no es un hospital y, por lo tanto, lo sacaré de ese estado. Hacer una persona sufrir, manipularla, faltar a la ética y la moral, eso es peligroso, pero, claro, los que de alguna forma somos profesionales no nos dedicamos a eso. ¿Qué diferencia hay entre hipnosis y regresión? La hay, pero quizá porque se puede hacer una regresión consciente. Cualquiera de nosotros se puede cerrar los ojos y puede pensar en lo que hizo el año pasado, hace cinco años o hace diez, intentar recordar esos hechos. Pero, ¿qué ocurre? Que se nos pierden muchos detalles, muchos mensajes, pero si nos ayudan, si nos acompañan, nos amplifican el fenómeno y empezamos a recordar más. Porque hay un fenómeno bioquímico ya que se está produciendo, son las neuronas las que están interactuando y están segregando sustancias para que se amplíe esa memoria. Podríamos decir eso, que nuestra mente es un campo muy grande y que solamente la percepción nos deja ver y el recuerdo, una parcela muy pequeñita, y que con la regresión puedes entrar y ampliar ese campo de conciencia. Y sobre todo concretar, porque puedes decirle, ¿pero cómo era el vestido? Rojo, azul, y a lo mejor en estado consciente no lo sabe distinguir, pero en regresión sí, rojo, te dice, de forma clara. Esa persona, cuando está en ese estado, está yendo hacia atrás en el pasado. Imagínate, a mí me llevas a cuando era pequeñito, ¿yo estoy yendo o es un recuerdo? Estoy buscando en mi mente recuerdos. ¿Es un viaje en el tiempo o cómo podíamos matizarlo? Bien, es un viaje a través del recuerdo del espacio y del tiempo. Un viaje del recuerdo del espacio y del tiempo. Pero cuidado, diciendo la verdad, en el momento que te pones en ese recuerdo, otras cosas pasan y pasan. Y esas ya son inconscientemente adquiridas. Eso es importante. Ya. Los campos mórficos, ¿qué es? En alguna parte he leído que trabajas con los campos mórficos. Sí. De hecho, fíjate, y no te preocupes que no voy a entrar ahí, pero ahora está muy de moda, de alguna forma, la física cuántica y todo eso, ¿no? Sí. Y sobre todo, la materia oscura. La materia oscura. La famosa materia oscura, que de alguna forma da forma a las galaxias. Nadie la ha medido. Se sabe que existe. Se sabe que está ahí. En el fondo es un campo mórfico. La materia oscura es un campo mórfico. Es decir, da forma a las cosas y espacio para que se produzcan. Pero no es materia. Claro, eso es complicado. Es complicado, sí. Pero es lo que es. El universo lo está demostrando. Esa energía oscura y esa materia oscura no ha podido ser capturada, pero está ahí. Y lo que nos ocurre a nosotros es que casi todo lo que hacemos, todo proceso mental que tiene una respuesta somática, crea formas, pensamientos. Por eso, RuPaul Sheldrake hizo un experimento en la universidad que hacía que diez alumnos fueran a un cajón de una determinada mesita y guardaran allí una cosa. Y después fueron pasando X alumnos y les dijo, ir a coger el cajón que creéis que han escondido algo. Y la mayoría fueron a ese cajón. Uno diría telepatía, otro diría transmisión de lo que fuera, pero es que en el fondo se creó la forma. Y cada cosa que hacemos, por eso es tan importante, no segregar odio que crea forma, no maldecir, no emplear palabras ofensivas, hablar con cariño, porque esas formas están ahí. Y por eso hay tanta maldad y por eso hay que luchar tanto contra esa maldad. Eso es campo mórfico. Muy bonito eso que has dicho. O sea, que cualquier emoción o sentimiento que tenemos crea una forma. Sí. Qué importante. Entonces eso de qué pensamos, como tú dices, no tener odio, porque si no, eso es una carga que te vas echando a ti mismo. Claro, y esa forma te acompaña como la energía oscura, como las galaxias, nos acompaña a nosotros. Es forma, un artículo invisible, pero que crea forma y nos repele. Y hay personas que nos caen mal. Hay personas que sentimos un rechazo inmediato. Ahora falta saber el por qué. ¿Cómo tiene su pensamiento esa persona? ¿Qué genera esa persona? Esa forma. Y esa forma además no viene sola, porque puede ser que esa forma le acompañe en muchas vidas y en muchos recuerdos. En muchas vidas y en muchos recuerdos. Déjame que sigamos. ¿Es una acción terapéutica esto de la regresión o puede llegar a ser una experiencia mística? Lo que ocurre es que yo siempre me planteo, ¿una experiencia mística es terapéutica? Sí. Y ¿puede ser una experiencia terapéutica sin ser mística? También. Es decir, una persona dentro de un plano exclusivamente, por ejemplo, religioso, entra en ese nivel de regresión y tiene la experiencia y además se cura. Porque en el fondo, ¿qué es lo que cura? Las medicinas. ¿La medicina? He dicho. Lo que cura es... lo único que cura es la alegría, el amor, las buenas emociones. Porque si es en experiencias de tipo psíquico, lo que cura es lo positivo. Y lo malo, lo negativo, lo que de alguna forma nos arrincona, eso no cura. Eso genera problemas. ¿Se puede hacer con cualquier persona? Es decir, tú puedes coger a cualquier persona del público que tenemos aquí, de los amigos que han venido a vernos y hacerle ir hacia atrás, aunque no quiera, aunque sea muy difícil. No, yo nunca hago, nunca, 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 y hablo de mi caso concreto, nada que la gente no quiera. Nunca. Pero si la persona me dice, oye, yo quiero investigar. Mira, antes han salido unos voluntarios. Sí. Hemos empezado a trabajar con ellos. Entonces, las personas han salido voluntarias. Por lo tanto, me han autorizado a que haga esa pequeña experimentación. Perfecto. Pero nunca entraría en una carrera de, voy a hacer que esta persona haga algo contra su voluntad. Primero porque ya me daña a mí, ya creo una mala forma. Yo ya estoy mal. A esa persona no le ayudo en nada y estamos generando toda una forma negativa que después nos contamina y contaminamos a los demás. Por lo tanto, lo más importante y en los años que llevo con esto me doy cuenta de que lo único que perdura en muchas vidas y en muchos recuerdos, por eso fallan tanto, dime la dirección, dame el teléfono, ¿dónde vivías? Lo único que perdura es el amor, las emociones de tipo positivo. Eso es lo que se transmite y eso es lo que hay que depurar, porque la vida ordinaria no perdura. Ya. ¿Qué le ocurre al individuo? Antes ya pasar a hablar de otras cosas. Es decir, ¿cómo recibe ese estado? ¿Él es consciente de lo que está pasando? ¿Se da cuenta de cuando está en esa experiencia de regresión de lo que está ocurriendo, de lo que está viviendo? Sí, él tiene un grado de conciencia. Un grado de conciencia de observador. Está observándose a sí mismo, pero está complacido porque también le interesa. Por lo tanto, en todo momento es actor y protagonista, pero le estás ayudando a viajar. Es una ayuda. En el fondo, el hipnotizador no hace más que ayudar a, pero el viaje es suyo, el mérito es suyo y es el regresado el que abre su mente. Y la importancia aquí del mecánico es relativa. Ya. Dos y veintiocho, una y veintiocho en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. No os confundáis. Estamos en el espacio en blanco con unos cuantos amigos. Llegan incluso desde Egipto a vernos desde Segovia. Por fin han llegado otros amigos. Vamos a vivir esta noche una experiencia de regresión. Si nos queréis acompañar será un placer. Pero queremos antes contaros otra serie de cosas. Para que una información sea completa, debe responder a cinco cuestiones. Coco Chanel afirmó que la moda pasa de moda, pero el estilo jamás. Cinco respuestas con Javier Hernández. En Cinco Respuestas, la moda es la protagonista. Este domingo a las once de la noche. En Radio Nacional. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Bueno, ¿estás de acuerdo con lo que se ha dicho aquí? Muy bien, sí. Sí, sí. Por supuesto. ¿Tú crees que antes de venir a esta vida, antes de nacer en este planeta, elegimos a nuestros padres las circunstancias de nuestra vida? A ver si crees en la reencarnación. Tienes que creer en el compendio de reencarnación, ¿no? Desde una óptica, vamos a decir, budista, desde una óptica clásica, ya, hoy en día. Si existe la reencarnación hay una supraconciencia y por lo tanto se elige el lugar idóneo para seguir prosperando, para evolucionar. Eso lo creo. Y además se ve. Es decir, ¿tus hijos están elegidos a ti como padre? Y a tu mujer como esposa. Y nacer en Gerona, en Barcelona. No sé dónde han nacido, pero en Cataluña. Pero elegido así, como parece que estuvieran en una diana, no. Dentro de un sincronismo universal que las distancias, el espacio y el tiempo no existen. Sino lo que insiste, lo que más se busca, es cómo puedo evolucionar. ¿Cómo puedo ir superando todas esas etapas donde me voy equivocando y donde voy subiendo hacia un punto en el que no tenga de volver a regresar? Esa sería. Por lo tanto, sería la teoría completa. Es decir, siempre reencarnación es sansara, sansara, para aprender hasta conseguir liberarse. Si se cree, se tiene que creer. Y si no se cree en el sansara, no se cree en la reencarnación, entonces habrá que buscar otra explicación. Pero yo sí creo. Vamos a aceptar esa premisa de la reencarnación. ¿Qué pasa cuando tú mueres? Imagínate, vamos a hacer el camino contrario. Nos morimos, nos vamos a un sitio y regresamos. Pero ¿qué pasa cuando te mueres? Hay un tiempo y espacio que estás ahí en el limbo, en el cielo, en el infierno. ¿Dónde vas? Y además con todos los recuerdos que has tenido en esta vida. Sí, mientras estás en ese espacio, en el bardo, mientras estás en ese lugar donde conservas la imagen mental de tu forma, tienes todos esos recuerdos. Y en ese momento te das cuenta de las dificultades y te das cuenta de muchas más cosas. Pero eso no es más que un estado intermedio. Después llegará el momento en que tendrás la necesidad de volver a experimentar. Y esa necesidad, como una especie de imán, de energía, te irá llevando hacia ese momento en el que vas a volver a la vida. Vas a volver a nacer. ¿Y dónde estás en ese espacio, en ese tiempo que te has desencarnado? ¿Qué dimensión es? ¿Dónde se encuentra eso? Yo antes te he apuntado a la materia oscura, ¿verdad? Esa energía oscura. Es un espacio en el cual rige todo, pero no ocupa espacio. Porque el espacio en sí mismo no cabría como definición. Sino es un estado especial dentro del campo de la conciencia y de la mente. Porque todo eso sucede en la mente. Porque todo lo que sucede es mental. Ya. Llegas aquí, olvidamos los recuerdos de otras vidas. ¿Y por qué se olvidan los recuerdos de otras vidas? Porque no podríamos evolucionar. Pero, cuidado, olvidamos solo una parte. Insisto. ¿Qué olvidamos? Olvidamos todo lo que hicimos exactamente como lo hicimos, pero no olvidamos determinados aspectos que nos causaron impresión. Por ejemplo, los modos de enfoque, países que nos atraen, un tipo de personalidad, gustos, habilidades. Todo eso viene con nosotros. Todo eso también viene con nosotros. Lo que pasa es que depende de los padres que hemos elegido, de las circunstancias. Si es un país en guerra, si es un país con calamidades. Entonces, si hay mayor o menor abundancia, se da más facilidades. Pero eso también lo llevas escrito, de pasar por estas cosas. Así queda muy predestinado, lo sé. El libre albedrío es siempre el poder elegir. Pero hay algo que no puedes elegir, que es la vida. La vida es un don. Y por lo tanto tienes que seguir ese ciclo. Cuando siempre se habla de esto, sale el tema de, y esos niños que están muriendo en África, que están muriendo en montones de lugares, esa gente que lleva una vida desgraciada. ¿Lo han elegido ellos? ¿Que mueren a los dos años? No. ¿Con las enfermedades? No, no, no. Ellos han elegido volver y experimentar. Pero fíjate que en los países que ocurre... Además, que es curioso que son los países más pobres donde siempre hay leña. Terremotos, enfermedades, guerras. Son los países más pobres ahora. O lo han sido siempre. Porque ha habido muchas civilizaciones, diferentes estadios. África ha tenido diferentes niveles. No quiere decir que sea de un determinado color la persona. Porque ese niño africano puede haber venido, a lo mejor, de otro lugar muy distinto. Pero la experimentación no la elige ese destino macabro, sino la elige uno mismo para sobrevivir, para superar todos esos caminos que es necesario superar para llegar al final. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Radio Nacional, 2 y 38, 1 y 38 en las Islas Canarias. Hoy vamos a dejar que sea también nuestro público quien pregunte. ¿Te parece...? Fantástico. ¿Nos dices tu nombre? A ver si le pasa el micrófono. Hola, ¿nos dices tu nombre? Hola, buenas noches. Sí, soy Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿De dónde vienes? De Toledo. De Toledo. Vale. Cuando quieras la pregunta y te escucha... Quería preguntarle si ha hecho alguna regresión de alguien entre vidas. Que pueda contar... Entre vidas. ...en ese momento, digamos. ¿Qué significa eso? ¿Cuando estás entre una y otra? Exactamente. Sí, en el espacio entre la vida, su vida actual y la anterior supuesta, ¿no? Porque tenemos que decir supuesta hasta que no haya una comprobación. Todavía no la ha habido nunca, ¿eh? Una comprobación exacta. Pero, porque pienso que no se puede hacer simplemente. Exactamente. Pero sí, 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 lo he hecho. Y normalmente nos hablan de... Es muy parecido. Tú lees El bardo todol, es decir, tú lees el libro tibetano de los muertos. Y las experiencias que relatan los sujetos en el estado intermedio son muy parecidas. No exactas, pero muy parecidas. Es curioso que esos niveles se parezcan tanto. Si hay alguien más que quiera preguntarle, le voy a dar la mano y puedes ir interviniendo, ¿vale? Déjame que te pregunte, ¿las fobias, los miedos que alguna gente trae, sobre todo de muy niños, son un reflejo de algo de atrás? Imagínate alguien, el típico ejemplo, tienes miedos a los perros y nadie nunca te ha mordido un perro. Pero no sería justo decir que todo se trae de una vida anterior. Porque, claro, la psicología actúa, es decir, la conducta, la psicología de la conducta hace que, según la educación que tenemos y las experiencias desagradables, esto también dejen huella. Se trata sobre todo de huellas inexplicables. Por ejemplo, una determinada fobia a algo, pero que no has tenido ninguna experiencia, ni cualitativa ni cuantitativa, que te haya hecho cogerla. A partir de ahí es cuando empieza el interrogante, ¿no? Porque, claro, si de pequeño, cuando tienes dos o tres años, te muerde un perro, es normal que le tengas miedo a los perros. Pero si nunca has tenido una experiencia negativa y te aterroriza un determinado, ya no un perro, sino una determinada raza incluso, un determinado nombre, a lo mejor hasta una palabra, porque todas esas cosas se han dado, ¿eh? Personas que no soportan, sobre todo en fobias, por ejemplo, en animales voladores, ¿no? Todo eso, ¿qué genera? Genera una extraña experiencia adquirida e inconscientemente llevada. ¿Hay pruebas de la reencarnación de que es algo auténtico o es simplemente una creencia de los budistas? Bueno, otros miles, yo creo, miles de millones en el planeta. Miles de millones, pero vamos a ser serios. Entonces, no puede haber una prueba de la reencarnación porque todos los que creemos sabemos que lo que se reencarna no es el individuo en sí mismo. Por lo tanto, nunca habrá una prueba. Lo que hay es un continuo y el individuo experimenta, lo trae una serie de aprendizajes, pero lo que más trae consigo es los aspectos afectivos, donde se ha relacionado, donde ha amado, donde ha llorado, donde ha querido. Eso sí, es evidente. Pero si ha sido sabio o necio, si ha sido capaz de hacer una fórmula cuántica o no, todo eso se desvanece porque lo más importante para el ser humano es sentir compasión por los seres sintientes. Si ha sido capaz de sentir compasión, eso se transmite. O ha sido una persona dura, ha sido una persona que ha sido cruel. Todo eso es lo que está en reencarnación, pero no su identidad plena. El déjà vu. Hay muchas veces que estamos viviendo una situación y decimos, esto ya lo he vivido, y sabes exactamente lo que va a ocurrir. ¿Eso qué es? Se llama el déjà vu, un efecto déjà vu. ¿Es una enfermedad de la memoria, como dicen? ¿Es un recuerdo de que hay otras vidas? Pues hay una mezcla. Normalmente, lo más corriente es que sea un error del cerebro, simplemente por asociación. Como decía en la película Matrix, que se queda enganchada a la... La verdad es que sí, hay mucho de eso, y de tanto en tanto hay los déjà vu diferentes, donde no es solo yo ya he estado aquí, sino es que huelo algo que me resulta familiar, es que me emociono, es que lloro. Cuando hay esto, cuando hay un contenido emocional, acompañando al déjà vu, empieza a ser interesante la investigación. Si es solo asociar, uy, este templo egipcio se le ocurre a mucha gente, tú lo debes saber. Oye, yo ya he estado aquí, pero es que has visto millones de documentales de National Geographic, es que has visto de todo, es normal que te suene. Y además con gente muy parecida, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que cuando una persona llegue a ese templo, se ponga a llorar y diga, aquí había tal cosa, ahora no hay nada, le digas al arqueólogo, aquí había... Y sí, sí, efectivamente, ahora lo hemos llevado a tal museo. Entonces ya empieza a ser mosqueante, porque eso, eso ya no es un déjà vu error psicológico. Es otra cosa. Ya. Entonces, he hecho muchas pruebas en la Gran Pirámide. Sí. Cuéntame algunas, ¿qué pasaba ahí? ¿Con qué has conectado? Yo siempre lo explico, lo que pasa es que me toman a risa, pero nosotros en el 93, una de las sensibles que yo tenía en la cámara... ¿Sensibles qué significa? ¿Yo es una persona que es una...? Pues mira, como los amigos que nos acompañan hoy, imagínate que hemos escogido a tres o cuatro para hacer la prueba, pero que estén conmigo trabajando varios años. Entonces ya están entrenados. Son gente preparada, que ya saben entrar en un estado de conciencia muy especial, ¿no? Una de las sensibles en la cámara de la reina me estuvo contando, y está grabado en televisión, que veía que a partir del conducto de ventilación de la cámara de la reina había una puerta. Muy bien. ¿93? ¿93? Sí. Después el Upau Project, el robot, la abrió, pero no fue en el 93, fue en el 2000, y efectivamente encontró una puerta. Bueno, eso es real, está grabado y por lo tanto no puedo decirlo. Ella dijo que hay una puerta detrás de ese conducto. Claro. ¿Cómo lo supo ella? ¿Conectó, yo qué sé, con el arquitecto, con el constructor? ¿Cómo supo? ¿Se metió por el conducto? ¿Cómo llega a saber uno de esos? La percepción, es decir, el poder saber algo en sí mismo, es un flash en la mente. No lleva a una elucubración como un contenido cognitivo, ¿no? Donde vas haciendo una serie de sumas hasta que llegas a una conclusión. Es un flash, aparece. Y tal como se vive en este estado especial, lo dices. Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. Una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2 y 45, en el 45 en las Islas Canarias. Estamos haciendo un programa especial del Espacio en Blanco con Ricardo Brú. Dentro de nada, voy a dejar tirados por aquí a unos cuantos por el suelo. Una experiencia de regresión, pero hay preguntas de nuestro público por ahí. A ver, ¿tu nombre? Julián. Espera, me parece que no te funciona. Igual no está encendido. Ahora sí. Julián, ¿de dónde vienes? De Madrid. Te escuchamos. ¿Cuál es bajo regresión lo más fuerte que haya vivido o lo más curioso? No, de verdad, no me es muy complicado poderte decir la más, ¿eh? Muy complicado. Pero posiblemente una que grabé precisamente en el programa que hacía referencia a Miguel, que fue un revivir una posesión diabólica. Eso ha sido posiblemente de lo más impactante que he presenciado, ¿no? Todo el cambio, el retorcimiento, el grito, en fin, todo lo que es de manual la posesión diabólica. Eso sí me impactó a mí y a cualquiera de los que estuvo en el estudio. Fran Contreras me comentaba que te había visto. Yo creo que estás ahora en el foro de las ciencias, ¿no? Sí, sí, estoy ahí, sí. Hoy he dado una conferencia precisamente sobre la sugestión mórfica. Bien, me parece que te había dicho, me contaba que te había visto hacer una experiencia de cuando abandonas el túnel famoso y lo que se ve. ¿Eso lo has hecho? ¿Eso se puede hacer? Eso lo he hecho, pero se puede hacer. Siempre hablamos de una cosa. Cuando las cosas no están preparadas y son legales, se hace la experiencia y se espera a ver qué sale, ¿no? Ya. Pero sí lo he hecho, lo he hecho. Y ahí, insisto, en donde la gente ha hablado de esos espacios intermedios. Es verdad. Y ha hablado donde ve desde seres queridos a otras cosas, a otras huellas. ¿Coincide bastante con lo que se sabe de la teoría? ¿Coincide exactamente con el bardo todol? Sí. Sí. ¿Y no será que tienen sugestión y están fantaseando y no realmente están viendo nada? Quiero ser un poco crítico. Me parece muy bien. Piensa que la crítica primera me la he hecho yo mismo, ¿no? Supongo. Y te aseguro que gente que conociera al bardo todol, que yo he hecho regresión, poca. Además, seguro, ¿no? Sí. Pero no importa eso. Pero la causa se creó cuando se creó, de alguna forma, el compedio, ¿no? Es decir, cuando se hizo el libro tibetano de los muertos, de alguna manera fue el compedio de las experiencias, de Atisha y, en fin, de toda una serie de sabios que fueron plasmando esas. Entonces, se crea la causa y ya forma parte de toda la humanidad. De toda. Es decir, que no hacía falta que tuviera información previa, porque en el momento que hay información, todos la sabemos. Es como si estuviera ahí arriba en las nubes y tú puedes acceder desde aquí directamente a esa información. Por supuesto. Ya. Tenemos otra pregunta por ahí. A ver quién es. ¿Nos tienes su nombre? Ángel. Ángel. ¿Y dónde vienes? De Valladolid. Valladolid. Era para preguntar sobre la reencarnación. ¿Se reencarnan determinadas personas o nos reencarnamos todos y esto no deja de ser un ciclo continuo de las mismas personas durante toda la historia? Ángel. El dramatismo fundamental es la creencia previa, para responder esa pregunta. Los que creemos en el sansara. Sansara es la rueda de la vida. La rueda de la vida. Es decir, muchas vidas, muchos recuerdos, diferentes estadios, diferentes experiencias. Y volver a renacer y una y otra vez porque no maduramos lo suficiente para alcanzar un grado de iluminación. Es decir, un grado de no retorno. Bueno, los que creemos en eso, como decía Miguel, somos bastantes cientos de millones que creemos en esto, pero hay muchos que no. Pues entonces nos decimos, todos nos reencarnamos. Los que creemos en esto lo decimos. Porque no puede ser que unos no se reencarnen porque no formen parte del género humano. Todos nos reencarnamos. Y lo primero que te explican siempre es la cuestión geométrica, ¿no? Porque cada vez somos más, ¿no? Esas cuestiones. Sí, pero nadie dice que no haya una primera, un primer eslabón en el circuito de una vida. Que ya con sucesivas etapas. Por eso hay personas que son muy jóvenes toda su vida, muy infantiles toda su vida. Y otras que desde pequeñas son muy maduras. Todo eso también hace pensar. Eso significa que ya cuando son muy maduras que han vivido muchas otras vidas. Todos lo hemos visto. Esto que hay niños que con muy poca edad tienen una madurez increíble. Y otros que aunque tengan 50, pues... Siguen siendo creyentes. Sí. ¿Qué dice la ciencia de todo esto? Porque nos dicen que estamos locos. No hay ninguna prueba. Nada. A pesar de trabajos que se han hecho. La ciencia... Son de los niños, esos, etcétera. La ciencia nos deja a todos los que hablamos de esto por locos. Ya. Es verdad. Pero es que ¿puede la ciencia opinar sobre creencias? Sería injusto que yo desde la creencia opinara de la ciencia. Por lo tanto, no me importa lo que opine la ciencia. No me importa en absoluto. Porque la creencia es un otro estado. Es el estado de principios, de continuo, y de ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, si la ciencia considera que esto es ridículo, me traes en cuidado. Dos cincuenta, una y cincuenta en las Islas Generales. Te veo muy dulcito últimamente, a pesar de lo que dices. Te conocía más Guerrero y más Mamón y más... Te veo muy suavito. Y eso llamarme y decir que lo que queda al final son eso. Reencontrarnos los amigos. Eso me llegó al corazón, ¿eh? Pues es que es la verdad, Miguel. Que ya hace veintipico de años que estamos en esto y nos hemos visto en otras ocasiones. Y siempre decimos, nos vamos a ver, nos vamos a ver. Y no nos vemos nunca. Es la verdad. Lo que quieras es estar juntos. Dos cincuenta y uno. Vamos a preparar la práctica después de esa introducción. ¿Hay más preguntas? Un momentito más. Espera, ellos son los que mandan. ¿Tu nombre por ahí, que no te veo? Sí, Juan. Juan, sí. ¿De dónde vienes? Segovia. Segovia. Para los crédulos, está muy bien. ¿Y para los incrédulos? Gracias. Para los que no creen en estas teorías. Sí. Para los que creen que el mundo es eso, materia. Y que estamos experimentando y no hay nada. Pues lo único que les puedo decir, pobrecitos, qué vida tan miserable. Porque, entonces sí que sería para, atraca, mata, roba, porque es que nada tiene valor. Porque somos simplemente una casualidad del universo. No. Si hay moral, es porque todo tiene trascendencia. Y todo tiene un efecto. Si no hubiera eso, la inmoralidad sería la dueña. Quizá, hay otra pregunta de otro oyente, vamos a tener que parar un poquito. Quizá es lo que está pasando en el mundo. En el mundo últimamente parece que no hay más que inmorales. Lo que se ve en la televisión, imagínate el tipo de cosas. Es verdad, pero también hay unos señores de Greenpeace, unos señores de ONGs, unos señores que dicen, vamos a hacer esto. Verdad que hay unos, pero también hay los otros. Pero solo vemos el mal, pero también hay el bien. Hay mucha gente que ayuda, hay mucha gente que entrega parte de su tiempo. Hay muchas ONGs, hay muchas caravanas solidarias. Hay de todo. Otra pregunta, a ver, nombre nos dices. Buenas, sí, me llamo Javier, vengo de Madrid. Sí. Y quería preguntar, si nos indicas que elegimos cuándo volver a vivir, ¿también elegimos cuándo morir? Buena pregunta, la tenía por aquí preparada, se me había pasado. ¿Morimos? Nosotros no elegimos, elegimos solo la vida. La muerte no. La muerte, el proceso final por el cual volvemos al ciclo, lo da la propia energía generada en ese ciclo. Y por lo tanto, no es algo que decida el individuo. Nunca. Más preguntas por ahí. Es cierto, mientras que salga otra, anuncio a nuestros oyentes que dentro de un poquito, seguramente, después de la noticia a las 3 de las 12 en las Islas Canarias, vamos a vivir en directo esa práctica con Ricardo Brú. Bueno, la pregunta y luego sigo yo. ¿Tu nombre? Sí, hice antes una pregunta. Sí. No es por rebatir, pero no creo que el ser buena o mala gente tenga mucho que ver con la posible reencarnación o con las creencias. Yo creo que no está discutido. Pero, ¿cómo podemos demostrar a alguien que no crea que existe? Si es que se puede demostrar. Es que no tenemos que demostrarle. Yo le diría al que no cree. Pero tú amas. Pero cuando le das la mano a tu mujer, a tu hijo, cuando acaricias a tu hijo, a tu perro, a la gente que quieres, amas. ¿Y crees que ese amor y esa trascendencia y ese intercambio es vacío? ¿Una casualidad del universo como un meteorito que cae y todo se acaba? ¿Solo es eso? Si fuera un científico, te diría eso es química, simplemente. Si solamente... Química del cerebro, del ser humano. Eso explica por qué pasa, pero no la causa. La causa que genera la emoción no es solo química, porque hay una voluntad de adquirirla. Ya. Nos quedan tres minutitos. Luego a esa persona le pregunta tanto, hazle una práctica para que vaya a su vida atrás. Es cierto, como dicen, que nos reencontramos en sucesivas vidas con la gente con la que has estado. Es decir, ¿quién es tu padre hoy? A lo mejor ha sido tu hijo o tu mujer en otra vida. Tú y yo, que nos hemos... O sea, que somos amigos en esta vida, nos hemos visto en otras y éramos feriantes, yo que sé, en la Edad Media, y tú te dedicabas a hipnotizar y yo pasaba la gorra para sacar pasta. Bueno, bueno, es muy buena la pregunta en el fondo. Muchas personas tienen relaciones de tipo geográfico y vuelven a relacionarse. Si está previsto que esa relación sea enriquecedora para ambos, no es una casualidad, sino si ambos, volviéndose a encontrar, enriquecen sus propias vidas, sí. Pero nunca se encuentran por casualidad. No existe esa casualidad. En ese mecanismo del sansara, del eterno retorno, al menos los que queremos, no lo vemos nada como casual. Lo que ocurre es que nos parece un mecanismo demasiado gigantesco, nos parece desorbitado, porque no sabemos comprenderlo. Pero no tenemos por qué juzgar lo que no sabemos, lo que no comprendemos, como algo imposible. Simplemente nos falta ese conocimiento. Ya, la vida tiene sentido, entonces. Otra pregunta que así despedimos esta... ¿Tu nombre? Mon. Sí, de Madrid. De Madrid. Ricardo, te quería preguntar, en este tema de la reencarnación, ¿nos reencarnamos por grupos? Y luego, una segunda pregunta, el tema de las almas gemelas. Dos minutos. Dos minutos. No, por grupos no. Nos reencarnamos individualmente. Lo que ocurre es que las causas pueden ser compartidas. Las almas gemelas existen si la causa del amor ha quedado truncado en una anterior experiencia. Entonces, esas personas pueden volver a encontrarse. Sí creo en las almas gemelas, sí. Pero almas o amor eterno. Amor truncado, diría yo, mejor. Y, por lo tanto, reedificación. Vuelto a nacer. Es decir, desde tu punto de vista, todo tiene un sentido. Si no has aprendido una lección, regresas por propia conciencia o porque te lo manda Dios, te lo manda alguien y te... Yo no he hablado de Dios en ningún momento. Estoy preguntando. Estoy añadiendo un elemento más en la historia. Dios, en este caso, es también materia oscura porque es el que da forma. Pero la conciencia, tu conciencia, es mucho más que la conciencia del cuerpo humano. Y la mente es mucho más que el cerebro. Y se relaciona con todos los demás. Y todos forman una unidad. A lo mejor no es más que... Eso lo vemos en Internet. Cuando le das al Word y picas muchas veces, salen muchas páginas, muchas, muchas, muchas copias. Pero siempre es lo mismo, ¿verdad? Y podemos comunicarnos y coger un archivo millones y millones a la vez. Pero es el mismo. No ha cambiado. Dos y cincuenta y ocho. Uno 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 y cincuenta y dos canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Hacemos una mínima pausa y nos preparamos para esa práctica, ¿te parece? Te veo muy suavito. ¿Y has estado antes como meditando, antes de empezar? Es que la vejez te da la experiencia. Y entonces ahora me doy cuenta de que soy más efectivo, mientras más tranquilo. Aunque yo sigo siendo activo. Estoy más tranquilo, sí. Últimamente estoy más tranquilo porque soy más efectivo. Lo vamos a ver enseguida. En un momento llega la noticia de las tres, las dos en las Islas Canarias. Después volvemos una hora todavía por delante de este espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España. Haremos una experiencia de regresión. Si queréis vivirla con nosotros, ya veréis que va a ser interesante. Nuestro email espacienblanco arroba rtv punto es. Por si queréis mandarnos algún mensajito que estamos controlándolo, no os perdéis la segunda parte de este programa. Enseguida volvemos. Tres y cinco, dos y cinco de las Islas Canarias. Entramos en nuestra segunda hora. Recordáis que teníamos un ganador de esa habitación 712. Una noche en el parador de Cardona para ver qué es lo que allí ocurre. Y el ganador entre muchísima gente que nos ha llamado, escrito por los diferentes medios que tenemos, es Torcuato Gómez Cruz. Torcuato Gómez Cruz de Barcelona. Nos pondremos en contacto contigo para que con otra persona pases una noche en esa habitación y haya a vosotros lo que os ocurra. En este segundo tiempo queremos hacer esa práctica de regresión con Ricardo Brú. Y detrás de esa introducción que vais a escuchar, nos ponemos con ello. Estad atentos si queréis porque va a ser una experiencia curiosa. Bueno, Ricardo, ya tenemos los voluntarios. Exactamente. Hemos hecho la teoría. Vamos con la práctica. Voy a empezar enseguida. Vas a coger otro micrófono que te dejan, un micrófono inalámbrico. ¿Qué tal? ¿Se me oye? Sí, se te escucha. ¿Sí? Se te escucha. Exacto. Bueno, para empezar tenemos, para que el oyente también participe, están ahora mismo de pie, están tranquilos. Hay seis personas. Con los palazos sueltos. ¿Seis personas? Sí, sí. Uno, un espontáneo de última hora, que se ha añadido. Que llega desde el Cairo. Sí, sí. Y vamos a decir que lo pruebe. A mí me parece, Miguel, y un poco a petición popular, si tú estás de acuerdo, porque tú eres el director, que donde los voy a llevar es precisamente esos recuerdos afectivos. Porque, claro, es lo que me han dicho en el intermedio, ¿no? Es lo que todo el mundo espera. Recuerdos, amor, afecto. Ahí vamos a ese viaje, hacia el final. ¿De acuerdo? Cerrarme los ojos. Dejar vuestro cuerpo tranquilo, flojo, distensionado. Y ahora voy tocando a cada uno de ellos. Voy concentrándome con ellos. Y en este momento, mientras voy haciendo eso, por si alguien lo quiere seguir en casa, y está cómodamente sentado, pues que piense en eso. En aflojar su mente, sus brazos. Todo flojo. Es importante que no haya nada que esté tenso. Sepárate un poquito del micrófono. Eso no te lo pegues demasiado ahí. Que no haya nada que esté tenso. Nada. Atentos. Coger ahora vuestra mano izquierda. Solo la izquierda. Y contaré hasta tres. Y lentamente la cerraréis. Uno. Dos. Tres. Cerrarla. Apretando ligeramente. Con este ejercicio estamos provocando una tensión. Haremos unos estímulos tactiles. Simplemente para provocar esas sensaciones. Ahora, todos están siguiendo bien esta práctica. Bien. Hay silencio en el estudio. Adecuado. Y voy a conectarles con esa unidad de diapasón. Que si te parece, Miguel, lo pondré para que escuchen. Sí. Desde casa, ¿qué es lo que ellos sienten? Esa es la vibración que se siente. En este momento, cada uno de nosotros está entrando más y más hacia su interior. Hacia su interior. La otra mano se aprieta con fuerza. Ahora. Ya las tenéis las dos. Los brazos estirados hacia abajo. Vamos a empezar el viaje. Hacia adentro. La búsqueda. El afecto. El amor. Esas circunstancias. Que cada uno de nosotros tiene en lo más profundo de su ser. Ese amor puro. Lo que desea. Lo más intenso. Atentos. Contaré hasta tres. Y ahora, vuestro cuerpo tiene un ligero balanceo. Uno. Dos. Tres. Adelante. Y atrás. Adelante. Y atrás. Poco a poco se va produciendo. Adelante. Y atrás. Adelante. Y atrás. Bien. Ahora, ¿ves narrando lo que voy haciendo? Ricard pone las manos en la cabeza. Uno de los voluntarios. Y este está a punto de caer al suelo. Cae al suelo. Coge a la segunda persona. Una mujer. Y también cae al suelo. Y también cae al suelo. La tercera persona. Las sensaciones aumentan. Más intensas. Más profundas. Y cada uno de vosotros se deja ir. Se lleva. Profundamente. Cada vez más. Cada vez más. Más intenso. Todos van cayendo uno a uno al suelo. Cada vez con más facilidad. Estas sensaciones aumentan más ahora. Y ya tenemos a este grupo de personas en ese nivel. Intenso, profundo, suelto. Todos. Están en ese nivel. Están todos en el suelo ahora. La sensación de descanso y de concentración es intensa. Atentos. Cada uno de vosotros. Ahora. Va a concentrarse. En. Sí mismo. Vamos a bajar un poquito más las luces. Cuando podáis. En sí mismo. Cuento hasta tres. Y quiero que viajéis. A un espacio y tiempo. El pasado. Cuando erais niños. Para eso quiero que os encojáis. Que penséis que os vais a hacer muy pequeños. Y penséis. En cuando estabais con vuestros padres. Con vuestros padres. Cinco años. Seis. Momentos de amor. De afecto. Ese juguete. Esa cosa. Que tanto os gustaba. Cuento hasta tres. Y empezáis a revivirlo. Uno. Dos. Tres. Empezáis. Empieza a venir a vuestra mente. Más intensamente. Apreciamos ya. Pequeños movimientos. Y el cuerpo se encoge más. Ahora lo estimulamos más. Encogiendo. 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 Dejado ir suelto. Imagínate. Muy pequeño. Encogido. Muy encogido. Pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño. Cada vez más. Más. Pensad en los cinco años. Seis. En ese momento y espacio y tiempo. En que erais muy felices. Muy felices. Con un juguete. Con una muñeca. Con algo que os gustaba mucho. Mucho. Que era muy importante para vosotros. Mucho. Uno. Dos. Tres. Empezáis a sentirlo. Más. Empezáis a sentirlo más intensamente. Más intensamente. A ti que te estoy tocando. Esta sensación es muy intensa. Muy profunda. Estás sintiéndolo. Viviéndolo. 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 Estás ahí. Estás con ese juguete. Estás en ese momento. Todos están. Todos os comunicáis. Todos. Uno. Dos. Tres. Todos. Vas a revivir ese momento. Aquí que te estoy tocando. Cuéntame. ¿Qué estás viendo? Ahora. Cuéntame. Una moto. ¿Estás viendo una? ¿Una qué? Una minimoto. Bien. ¿Y qué estás haciendo con ella? Estoy montando en ella. Bien. Quiero que lo vivas con más intensidad. Uno. Dos. Tres. Más intensamente. Imagínate que estás en ella. Que la coges bien. Que la coges bien. Cógela. 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 Estás en ella. Estás jugando. Estás jugando. Muy bien. Se mueve. Se mueve. Ahora estás en ella más intensamente. Te conectas en ese espacio y el tiempo. Ahora. Vívelo. ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué hacías en ese momento? Habla. Siéntelo. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Cuéntamelo. Cuéntamelo. Él se va moviendo. Está jugando. Y ahora vas a hacer el ruido de esa moto. Hazlo en un momento. Siéntelo con intensidad. Uno. Dos. Tres. Hazlo. Siéntelo. Más fuerte. Más intenso. Venga. Estás jugando. Vívelo con intensidad. Se sigue moviendo. 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 Y ahora. Atentos. Todos están entrando en sintonía. Él sigue con esa moto. Pero atento. Cuento hasta tres. Paras de jugar. Y vas más hacia allá. Uno. Dos. Tres. Fuera. Descanso. Descanso. En este momento hemos conseguido que alguien reviva cómo se montaba en la moto. Miguel, como tú lo has visto. Cómo cogía el manillar. Son recuerdos de esta vida. Son recuerdos que hay muchos. Infinidad. Pero vamos al lanzamiento. Quiero que os concentréis ahora en otro tipo de recuerdo. Una situación afectiva. Una situación afectiva muy intensa. Una situación de amor. De paz espiritual y de amor. Y sobre todo. De amor en pareja. De amor en pareja. Buscarla en vuestro interior. Cuento hasta tres. Viajáis más allá de los cinco años. De los cuatro. De los tres. De los dos. Más allá. Más. A otro plano. A otra existencia. Amor de pareja. Contaré hasta tres. Dejar que vuestra mente vaya entrando lentamente en ese recuerdo. Uno. Dos. Tres. Intensamente. Intenso. Intenso. Empezáis a experimentar. A ti que te estoy tocando. Cuéntame. ¿Qué ves? Cuéntame. ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves? Tranquila. ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Abrazo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. ¿De alguien? Sí. Bien. Ahora quiero que sientas ese abrazo con gran intensidad. Con mucha intensidad. Atenta. Uno. Dos. Tres. Siéntelo. Bien. Siéntelo. ¿Qué sientes? ¿Qué estás percibiendo? Mucha felicidad. ¿Y quién es? ¿Ves quién es? No puedo ver la cara. Pero sí puedo sentir. Ahora sigue sintiéndolo. Ves viajando más hacia atrás. Más hacia atrás. Intenta comunicarte más intensamente. Sigue viajando. Más. Más. ¿Qué te ocurre? ¿Qué está pasando ahora? ¿No? ¿Qué es lo que no? ¿Qué está ocurriendo? No sé. ¿Hay algo que te produce pesar? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te ocurre? Cuéntamelo. Él se va. ¿Él se va? Sí. No llores. No llores. No llores. No llores. Tranquila. 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 Vuelve el abrazo. Vuelve el abrazo. Vuelve a coger felicidad. Vuelve el abrazo. A un abrazo intenso. Estás ahora sintiendo la paz. ¿Sientes la paz? Sí. Tres y veintidós. Dos y veintidós. Estamos con esta práctica. Todos están en el suelo. Vamos a probar. Atento. Voy a contar hasta tres. Quiero que vayas al espacio y el tiempo. Al amor intenso. Atento. Sientes un amor profundo. Intenso. Cuéntame. En ese espacio, en ese tiempo. ¿Dónde estás? Cuéntame. ¿Qué sientes? ¿Ha cambiado de sujeto? Espacio infinito. No veo nada. ¿Hay alguien a tu alrededor? Tengo la mente parada. No veo a nadie. Ahora quiero que pienses de nuevo en el abrazo de tu madre. Cuando te acariciaba tu madre. Cuento hasta tres y vuelves a ella. Uno, dos, tres. ¿Sientes el cariño de tu madre? ¿Sí? Bien. Coge ese cariño. Piensa que estás con ella. Abrázala. Abrázala ahora. Abrázala. Abrázala. Piensa que estás abrazándola. Abrázándola. Siéntela tu intensidad. ¿La sientes? Sigues viviendo esa experiencia. Siéntela y vívela con gran profundidad. Descansa. Descansa. ¿Hay un momento? Atentos. Poco a poco. Vamos cambiando de sujetos. Vamos viendo diferentes reacciones. A ti que te estoy tocando. Atenta. Voy a contar hasta tres. Y quiero que me cuentes intensamente. Ese nivel de afecto. Profundamente enraizado en tu mente. Atenta. Busca esa situación. Uno. Dos. Tres. Búscalo. Cuéntame. ¿Qué viene a tu mente? Mi mujer. ¿Qué viene? Mi mujer. Sigue. Sígueme contando. Me está mirando. ¿Cómo es? Tiene el pelo rizado. Y está bailando. ¿Está bailando? No. Venga, sígueme contando. Cuéntame todo lo que está a su alrededor. Todo. Columna. Sí. Y una fuente. Una fuente. ¿Te ves a ti mismo? Sí. ¿Cómo eres? Un hombre. ¿Eres un hombre? Sí. Bien. ¿Y cómo es tu mujer? ¿Cómo es? Muy guapa. ¿Sabe su nombre? ¿Sabe su nombre? No lo sé. Bien. ¿Te quiere tu mujer? Mucho. Bien. Ahora piensa que estás abrazando a tu mujer. Con un gran amor. Abrázala ahora. Abrázala. Abrázala. Siéntela. Intensamente. ¿Qué sientes en este momento? Placer. Y tranquilidad. Y armonía. Vamos viendo diferentes niveles. Diferentes estadios. Cada uno tiene una reacción diferente. Sería bueno que fueras enfocando como están. Están todos aquí repartidos por el estudio, extendidos en el suelo. Y ahora va con otra. Otra mujer, creo. Me ve muy bien desde aquí. Es uno de los chicos que hay. Tres y veintisiete, dos y veintisiete en las Islas Canarias. Nos queda poco tiempo de esta experiencia. Vamos a ver si logra conectar con ese pasado. ¿Qué te ocurre ahora? ¿Qué te ocurre? Vuelve con la mujer que estaba antes. ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Estoy triste. ¿Por qué? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te está ocurriendo? Por sensación de pérdida. Perdido algo muy valioso. No quiero que pienses en eso. No pienses en lo que has perdido. No pienses en eso. Quiero que vuelvas a un plano de tranquilidad. Consciente. Tranquilo. Relajado. Contaré hasta tres. Y la sensación de pérdida desaparece. Va desapareciendo. Desaparece. 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 Estás tranquila. Todos están tranquilos. Todos. Cada uno de los que están ahí están tranquilos. Muy tranquilos. Muy relajados. Muy sueltos. Muy sueltos. Bueno. Sigo probando, Miguel. Diferentes efectos. Vamos a mirar. Atenta. ¿Qué piensas ahora? En regresar más en tu propia vida. Imagínate. Muy pequeña. De pocos meses. Contaré hasta tres. Irás haciéndote muy pequeñita. Uno. Dos. Tres. Imagínate que es eso. Que estás en la cuna. Muy pequeña. Muy pequeña. Muy pequeña. Muy pequeña. Muy pequeña. Muy pequeñita. Cada vez más pequeñita. Muy bien. Pequeñita. Pequeñita. Muy bien. Pequeña. Muy pequeña. Tan pequeña que ahora recuerdas y vives esos momentos. Momentos exclusivos cuando eras un bebé. Muy pequeña. Imagínate que ahora está cerca tu madre. Piénsalo. Y notas que está muy cerca y te sientes muy bien. Atenta. Uno. Dos. Tres. Empiezas a sentirlo. A sentirlo con intensidad. Intensamente. Estamos en radio, Miguel. Y la radio no es imagen, pero ella va cambiando de fisionomía, teniendo una sensación agradable. Entrando. Entrando. Muy bien. Y ahora vas a bajar más todavía. Piensa que eres mucho más pequeña. Como si solo tuvieras un mes. Cuento hasta tres. Uno. Dos. Tres. Más pequeña. Más encogida. Más. Mucho más. Mucho más. Y empiezas a sentir los latidos de corazón de tu madre. Empiezas a sentirlos. Siéntelos y experimenta esa felicidad. Vamos a ir poniendo todo en su sitio. Los cinco que están en el suelo van a salir de su estado, de su trance, de su nivel. Todos se respetarán bien, sin malos recuerdos, tranquilos y relajados. Todos estarán bien. Todos estarán bien. Muy bien. Atentos. Uno, dos, tres. Saliendo. Abriendo los ojos. Empiezan a despertarse ya. Aunque no se empiezan a levantar. Venga, despertando. Despertando. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien o no? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Y tú? Bueno, Miguel. Ahora es un poco describirlos, ¿no? Bueno, tenemos un amigo egipcio que he tenido que sacarlo, ¿verdad? Porque estabas entrando muy profundamente. ¿Estás de acuerdo? Explícanos qué te pasa. Pues se me ha parado la mente totalmente. Entró una presión mental. No podía más con la cabeza. Y una presión interior, o sea, yo no sabía qué me estaba pasando. Pero muchísimos nervios. Y no iba más. Estabas acelerado, Ibrahim. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque, claro, has querido apuntarte. Yo te dejo, ¿verdad? Pero te faltaba una preparación previa. Pero no pasaba nada, ¿eh? Sí. Y has sido demasiado impactante para digerirlo bien. Entonces has querido salir. Como algo que no controlas. Es que no podía. Ya, ya, ya. Es que no podía más. Se te puede hacer, ¿eh? Y se te puede hacer tranquilamente. Pero necesitas más tiempo. No tiempo del radio. Sí, sí, sí. Sino tiempo diferente. ¿Los demás qué tal estáis? ¿Cómo estáis? A ver, que nos escuchemos. Bueno, tenemos una que sería bueno. Inténtalo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal estás? Pues, muy emocionada. Pero yo no sé si eso tiene que ver con... Supongo que son cosas de esta vida. No tiene por qué ser de otra. Pero es verdad que ha habido como una tristeza muy profunda. La sensación como de pérdida o de separación muy grande después de... Fíjate que has hecho varias etapas. Primero has encontrado a alguien y has sentido un abrazo. Sí. Después has seguido en el tiempo. Pero hay un momento que ese alguien se va, desaparece. ¿Tú cómo lo has sentido eso? Que es muy importante. Pues... ¿Era real para ti? Sí, sí, total. Pues devastador. ¿Devastador? Sí, la verdad es que sí. Sí, sí. Les veo las caras. Ricard, te tengo que casi decir que tenemos que marcharnos. Ahí esperando hay un barco. Por mí estaríamos tres o cuatro horas más, pero... Y tanto, y por ellos, sí. Pero muy interesante, todos. ¿Ha sido interesante para otros la experiencia? Hay algunos que... Me dicen que sí por ahí. Para mí estupenda. Bien. Acércate para acá, Ricard. Casi te voy a ir diciendo... Espera, un recordatorio y casi te despido. Y damos algunos datos de dónde estás. Enigmas. Misterio. Imaginación. Espacio en blanco. Ahora vamos a tener tiempo, Ricard, de que nos cuenten aquí a micrófono cerrar la experiencia. Se puede llegar muy lejos con esto, ¿verdad? Sí, claro. Estamos en un experimento de radio, además de trabajo de campo, sin preparación previa. Entonces, tenemos que estar más que satisfechos. Como muestra, es muy interesante. Esas sensaciones. Quizá es mi teoría, ¿no? La que más estoy trabajando ahora. Si buscamos las relaciones afectivas, encontraremos más que buscando hechos y datos. Sí. Mucho más. Y ahí salen traumas y salen problemas. Y también salen expresiones que liberan. Porque, claro, esta chica, que nos ha explicado que ha sufrido esa decepción, la ha experimentado y su cerebro, de alguna forma, su mente está cogiendo esa experiencia como algo superado. Ya. A partir de ahí, todo eso no es más que valor, fuerza y aprendizaje. Es una pena que en la radio siempre estemos ahí pillados por el tiempo. Tenemos que... Tengo que despedirte. Ha sido un protagonista. Mañana estás en el foro de... Sí, en las Artes Adivinatorias. ¿Dónde está ahora? En Príncipe Pío. En Príncipe Pío. Sí. Y muy interesante. ¿A qué hora estás? Pues estoy por la mañana. Por la mañana. Bueno, y por la tarde estaré un rato también. El foro de las Ciencias Ocultas mañana en Príncipe Pío. ¿Formas de contacto contigo? Pues a través tuyo, Miguel. Es más fácil. Sí, pero tienes un blog por ahí, yo creo. Sí, ricardobru.com, pero la verdad es que no lo cuido mucho el blog. Pero en cualquier caso, en cualquier caso, ahí está mi correo electrónico. Vale, pues ahí nos vemos con este señor que nos conocemos hace mucho tiempo de la familia. Vamos a preparar alguna experiencia. A lo mejor en esa habitación 712 del parador de Cardona. ¿Por qué no? Como la que montó en la... Y prepararemos un equipo, ¿eh? Un equipo que ya vaya a trabajar hecho. Gracias. Gracias por tu amistad, por todo este tiempo, por haber estado en el programa. Gracias. A vosotros. Seguimos adelante. No queríamos solamente dedicar el tema a este... El programa a este tema únicamente. Hay un barco. Un barco que está por ahí esperando. Y hay unas cuantas noticias nuevas. Atentos, ya veréis qué curioso. Existió un barco que ha hecho correr ríos de tinta. Desde el inicio de su construcción ya fue polémico. Era el más grande, el más lujoso y el más resistente. Sin embargo, su singladura acabó pronto. Y surgió la leyenda. Su destino parecía inevitablemente destinado al desastre. Nos referimos al Titanic. Un barco que, aún hundido, sigue generando noticias. Nuestro próximo invitado nos trae más datos esta noche. Hace más de 25 años que se encontró el Titanic en el fondo marino. Y sigue dando mucho que hablar. Hay una historia que dice que se podía haber salvado. Y tenemos con nosotros a Emilio Calle, el escritor, investigador, de un libro que se llama El hombre que pudo salvar al Titanic. Emilio, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bien. ¿Cómo te metes en estos líos? Bueno, pues por gusto del Titanic. Y, en fin, averiguando qué pasó aquí. Porque desde el principio me extrañó mucho que nadie hablara de esta historia. Me pregunté por qué. Y, bueno, aquí está el resultado. Súper interesante. Lo mires por no lo mires. Es la historia del Titanic, ¿verdad? Sí. No hay manera de que te pierdas ahí nada. Nada es aburrido. Cada día sale una cosa nueva. Y hay muchas incógnitas todavía, ¿no? Hay muchas preguntas sin responder acerca del Titanic. Sí, además, cada día más, porque ahora acaba de salir un libro en Inglaterra que ha escrito la nieta del comandante, o sea, el segundo oficial de a bordo, diciendo que se produjo por un error humano el accidente o el choque, como queramos llamarlo. Y, bueno, está causando mucha polémica, pero bueno, cada día será una cosa nueva. Ya, eso había oído, sí, que decían que había sido un error humano. Pero vamos a tratar de recomponer ese caso a la historia con ese nuevo dato que das tú de ese hombre que pudo salvar al Titanic. Vamos un poquito para atrás. ¿Tú crees que estaba marcado ese barco? No sé, pues supongo que conocerás esas teorías que decían que otro barco parecido a él se había hundido, que hay toda una historia medio extraña, mágica, misterios, en torno al buque. Yo sí, yo sí, lo creo, primero porque lo creo yo, y segundo, cuando estuve intentando averiguar qué podía pensar el Capitán Lord, el protagonista de mi libro, sobre el Titanic, si tenía que considerarlo no una especie de barco maldito, sino un barco realmente terrible, un barco asesino, vamos. Sí. Lo que fue, en realidad. Sí, ¿y por qué? Bueno, porque es que lo mire, si uno estudia un poco la tragedia, se da cuenta que es casi inevitable, y que estaba todo hecho como para que ocurriera, como tal y como ocurrió, e incluso la construcción del barco, con la calificación de laberíntica para los pasajeros, estaban metidos en ratoneras para no poder escapar, o sea que, sí, es una historia bastante terrible. Y es cierto que durante la construcción ya empezaron a pasar cosas. Hubo varios muertos. Varios muertos, ¿verdad? Sí, nueve muertos. ¿Nueve muertos? Sí. Sí. Digo, supongo que debe ser una norma en aquellos tiempos sobre todo, bueno, los accidentes laborales ya sabemos que ocurren todavía, pero vaya, fueron muchos muertos, sobre todo porque además en ese momento doblaron la capacidad de los diques para construir a los tres gemelos. Entonces, ¿El Carpatia, el, cuál era el otro? El Británic y el Titanic. Ajá. Los tres muy desgraciados, por cierto, pero vaya. ¿Qué les pasó a los otros dos? Bueno, uno se hundió, el Britán lo hundió un, bueno, también otro barco misterioso que dicen que no se sabe, lo hundió un submarino alemán, con el mismo pasaje, se hundió en 40 minutos, que ya es récord. Y el Olympique estuvo pasándola muy mal siempre, hasta que lo llevaron a los astilleros y lo hicieron desaparecer, pero fue un barco también con mucha mala suerte en su camino. Los tres no tuvieron ninguna fortuna, vamos. Algunos de sus constructores dijo que ese barco no lo podían hundir ni Dios, y quizá la prepotencia hizo que en el primer viaje, en el caso del Titanic, se fuera a pique, ¿no? Qué extraño y qué curioso, ¿no? Eso es lo que me refería, que si lo miras, de ningún otro de los dos hermanos se dijo esto, de este se dijo, es que parecía que todo estaba encaminado a que ocurriera, porque era una barbaridad, es decir, eso en aquel tiempo y en cualquier tiempo, que un barco de aceno no se puede hundir, pero se dijo, la gente se lo creyó, e incluso después de hundido todavía mucha gente, hubo titulares que decían, el Titanic se ha hundido, pero la gente está a salvo, o sea, no podían creérselo. Ya. ¿Por qué crees que es tan apasionado el tema del Titanic? ¿Por qué crees que sigue llamando tanto la atención? Mira, yo, ya que estamos en un programa que habla de los misterios y eso, yo sigo pensando que como que falta una pieza en todo esto, que a todos los que nos apasiona el tema del Titanic, por muchas vueltas que le de, siempre parece que falta algo, que hay algo que no encaja, que hay algo que no terminamos de comprender, aunque todo esté racionalizado y ya tengamos teorías para todo, sigue faltando algo, sigue faltando algo. No, sigue faltando un elemento que se escapa la razón y que, en fin, nos tiene a todos medio locos con el tema. ¿Y no sabes cuál es todavía? No, si lo supiera. Ya. Déjame que te pregunte también, hubo una teoría quizá más conspiranoica que decía que el Titanic, por los agujeros que tenía en los mamparos esos en el casco, no solamente chocó contra un iceberg, sino que tuvo que ver algo más. Quizá llevaba oro. ¿Qué piensas de toda esta historia? ¿Que fuera un sabotaje en vez de un hundimiento normal? Esto de la historia del sabotaje surge porque como a los cuatro días de estar navegando ya en el Atlántico, en pleno Atlántico, hay un incendio que nunca se sabe las causas que tiene. Y eso empieza a avivar muchos tipos de conspiración para decir que querían que el barco se hundiera, que fue provocado. Pero es muy difícil provocar el hundimiento de un barco de 45.000 toneladas de peso. Así como, tal y como se produjo en dos horas y veinte, y con una pérdida masiva de vidas tan impresionante. Sin embargo, hay una teoría que dice que hay alguien que lo pudo salvar. Vamos a centrarnos si quieres ahí. 14 de abril de 1912, se está hundiendo el Titanic. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa alrededor? ¿Quién era el capitán Stanley Lord? Bueno, el capitán Stanley Lord es un capitán, como su nombre indica, que comandaba un barco que se llamaba el Californian. El Californian, a eso de las 7 de la tarde del día que va a chocar el iceberg, se detiene en un campo de hielo. Y justo a la hora en que el iceberg choca contra el Titanic, en el Californian ven un barco. Que se supone que, en teoría, en todas las juicios, dicen que es el Titanic. El capitán Lord siempre dijo que era un tercer barco. Dos horas y media después, el barco desaparece, coincidiendo además con el hundimiento del Titanic total. Bueno, pues aquí está el misterio. Ese sí es uno de los grandes misterios. En caso de que alguien creara, yo también creo, la existencia del tercer barco. ¿Quién era el tercer barco? ¿Quién estaba a bordo? ¿Por qué no hizo nada? ¿Y por qué no se sabe nada de él? Es un barco realmente misterioso, el tercero. Ya, es decir, que no solamente estaba el Titanic, evidentemente, el Californian estaba allí. ¿Y había un tercer barco que estaba cerca de la zona? Entre el Titanic y el Californian. Entre el Titanic y el Californian. Por eso el Californian ve las señales de auxilio del Titanic. También eso sería muy polémico a lo largo de las señales. Pero digamos que sería difícil de explicar en radio. La perspectiva que tienen ellos hace que parezca que los cohetes salen del barco que tienen enfrente y entonces al no haber señal de alarma a ninguno en el barco más allá de los cohetes, pues les hace pensar que no hay nada porque intentan ponerse en contacto con ese barco y ese barco no contesta. Se pasan durante dos horas intentando comunicarse con él y él no responde. Cosa que si hubiera sido el Titanic, obviamente, hubieran respondido a una llamada. Ya. Stanley Lorra hizo un testamento, ¿no? Ajá. Supongo que, bueno, esta historia, cuando se enteró, le debió pesar mucho, ¿no? Y hizo un testamento a su mujer. ¿Qué contaba ahí o qué se puede sacar de esas informaciones? Bueno, yo lo que he tratado es de unar toda la información que he podido conseguir. Básicamente, además, la recreación que se hace de las horas a bordo del Californian, esta sacada de las actas de las investigaciones estadounidenses y británicas, intentar reconstruirlo lo más fielmente posible a lo que ocurrió y que sea el lector el que juzgue si este hombre realmente pudo salvar la vida de 1.500 personas, que es una acusación tremenda, que tuvo que vivir toda su vida con ella. Él no pudo jamás defenderse de esa acusación. ¿Estaba a 40 minutos del Titanic o era el tercer barco fantasma, digamos, el que estaba más cercano y por eso no se acudió? El tercer barco era el que vio el hundimiento. En caso, insisto, de que exista, yo creo que existe. O sea, hay pruebas evidentes de que existe. ¿En qué nos basamos o te basas para poder pensar que ahí estaba ese tercer barco? Primero, en esta cuestión que te digo, si el Titanic se está hundiendo y tiene un barco a la vista, lo más lógico es que si ese barco está haciendo señales de llamada, de que se identifique y de que pidan ayuda, pues aquí la vas a pedir ayuda si hay un barco cercano. Cuando piden ayuda, la consiguen del Carpacia, que va a tardar entre 4 y 5 horas en llegar, con lo cual ya el barco estaba desaparecido. Entonces, bueno, ¿quién estaba en ese tercer barco? Hay muchas teorías al respecto, casi todas que no llevan a ningún lugar, pero vaya. ¿Nos cuentas alguna? Mira, pues ahora mismo acaba de salir un libro, independiente de uno de estos locos del Titanic, que dice que fue uno de los barcos que estaba por la zona de los conocidos, pero parece un poco temerario decir eso. Hay otros que dicen que era un, perdón, a ver si lo digo, un ballenero noruego, que estaba en aquella zona, estaba ilegalmente, y entonces se fue y no quiso saber nada del asunto, no vio señales de vida. Pero lo curioso de todo el asunto es que realmente lo que ven en California son las 2 horas y 40 minutos desde que el Titanic impacta con el iceberg hasta que desaparece. Son 2 horas y 40 minutos lo que se ve el barco, el tercer barco. Realmente es sobrecogedor, si lo piensa uno incluso para el capitán, pensar que por mucho que te diga la razón que no es, la verdad es que parece que era el Titanic, pero no, no, no era el Titanic, no podía ser el Titanic. De hecho, esto cuando cuentan la historia, nunca cuentan que por la mañana, a las 4 y media, 4 y media, 5 de la mañana, cuando el capitán se despierta, vuelven a ver ese barco, aparece otra vez ese barco en la distancia y ya el Titanic no existe. Pero ya no pueden ni intentar entenderse con él porque van en auxilio del Titanic creyendo que el Titanic todavía está a flote. Es muy complejo, la historia del rescate es muy compleja porque a partir de que el Titanic se hunde, empieza a enviar datos mal, por muchos motivos, la deriva después del impacto, transmiten una posición errónea, la gente lo busca en una posición errónea, o sea, realmente la gente que se salva, se salvaba casi por casualidad. Y Stanley Lord al final acaba en la ayuda del Titanic, lo que pasa es que ya hemos llegado tarde. Sí, sí, él llega ya cuando están todos los botes, ya los ha rescatado el Carpacia y le encargan la terrible misión, a pesar de que luego lo han acusado de eso, de ir a buscar los cadáveres que queden. Lo que hace Lord en ese día es buscar los cadáveres que haya y no encuentra ninguno, eso también es bastante extraño. ¿No encuentra ninguno? Ni uno, no encuentra nada de nada. Y luego se encontraron bastantes cadáveres, pero ellos no encuentran ninguno y estaban en la zona del hundimiento. Muchos misterios, fíjate, se has perdido mucho más de lo que yo entendía acerca del Titanic. No sé, ¿alguna explicación? Para lo del tercer barco, dices. Sí, sí. Aparte de eso que has dicho que podía ser un ballenero, no sé, si estaba ahí todo el tiempo, ¿por qué no acudió? Supongo que captaría los mensajes. No todos los barcos llevaban radiotelegrafistas, y mucho menos todos los barcos llevaban telegrafistas día y noche. En California había un telegrafista, pero el turno de ser joven, porque era un chaval, fue de seis a diez y media de la noche. Ya era bastante para estar en un cuarto con unos auriculares puestos. A partir de entonces sí se obligó a que hubiera siempre dos turnos, uno de día y otro de noche. Es decir, que podían haber llegado los mensajes, pero no haber sido escuchados o traducidos hasta el día siguiente. Claro. De hecho, uno de los oficiales del Californian, que le gustaba la cosa de la radiotelegrafía, se acerca al cuarto de telégrafos, no consigue encenderlo, pero si hubiera encendido el telégrafo en ese momento, hubiera escuchado la llamada de auxilio del Titanic, pero no supo encender el aparato y no lo llevó. Por eso te digo que todo parece como que es un cúmulo de fatalidades ya demasiado desbordantes, como que no hay manera de escapar de aquello. Ya, como si estuviera ya predicho y previsto que ocurriera, ¿no? Sí, sí, sí. Debió ser tremendo esos dos horas cuarenta, veinte minutos que tardó en hundirse el buque, ¿no? Lo que se vivió allí. Yo creo que sí, yo creo, en ese sentido yo lo que espero es haber aportado un poco más de, sin demérito para nada de la película de Cameron y todas estas, pero creo que tuvo que ser una pesadilla esas dos horas y media porque estaban en mitad del Atlántico, la noche, y iban al agua y a la nada, vamos, directamente. Entonces, toda esta cosa así un poco romántica y, digamos, heroica y eso, que sí se tuvieron que vivir historias tanto románticas como, en fin, horribles. Yo creo que más cerca de la verdad es que aquello fue una verdadera tragedia y tuvo que ser realmente una tormenta de pánico y de terror. En cuanto al error humano, esa teoría que había, ¿qué crees? No, 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 me parece que esta mujer, que toda su familia ha llevado todo el secreto hasta ahora para proteger el nombre de su abuelo, no sé por qué ahora decide fastidiarle la vida al abuelo y decir que el abuelo ha estado mintiendo durante todos estos años, pero lo que dice es que se equivoca el timonel cuando el primer oficial ve el iceberg les dice estribor y esta esquina va a babor, pero vamos, es absurdo. Primero, ningún, yo tengo, o sea, he estado hablando con un hijo de una superviviente que viajó en el Queen Elizabeth II como Hellman, que no sé el término en español, que es el que lleva el timón, digamos, me ha dicho que, vamos, que eso es absurdo, que un timonel le pesa un profesional, que no se equivoca, y que aún así, que si hubiera equivocado, se corrige en ese mismo momento. Esto no es mover un Lamborghini, hicieras el volante y te vas ya, ya te digo, son 45.000 toneladas de pesos, casi 300 metros de lora, casi 60 de altura, iban a 22 nudos de velocidad y 44 segundos hasta que chocan, o sea, no hubiera cambiado para nada ni un ápice el que se hubiera equivocado. Y respecto a la cantidad de tesoros que dicen que todavía siguen estando en el Titanic ahí en el fondo, ¿qué crees? Bueno, esto ya sí es un tema un poco más delicado porque yo no quise entrar mucho en materia de esto porque, primero, no me llegaba, el capitán muere en el año 62, pero lo cierto es que a raíz del descubrimiento del precio por el señor Ballard, el doctor Ballard, que baja ya allí con intenciones oscuras o eso dicen, que fue una operación militar para buscar algo que ellos creían de un submarino y que por eso aprovecharon. Lo cierto es que directamente sí ha habido acusaciones de saqueo en el Titanic, pero ciertamente lo han destrozado, los que han bajado lo han destrozado, literalmente, el casco lo han hecho pedazos. Si había algo y lo han encontrado, se lo han llevado y no han dicho nada. O sea, yo no sé, de tesoros, el famoso, ¿cómo se dice, Bagat Baguita, el libro este de diamantes, que estaba hecho con diamantes, puede estar allí o no puede estar allí, pero yo no creo que hayan encontrado, que se sepa oficialmente, nada de valor más allá de lo que pueda ser encontrar platos o, en fin. Ya, oro y eso, como decían, para comprar armas, no. No, no, no. Si había algo dentro y alguien lo sabía, se lo han llevado o no lo había y no se lo han llevado. Pero, desde luego, el barco lo han destrozado, lo han destrozado. Ahí están, nuevas teorías y que hay más inquietantes acerca de la tragedia del Titanic o un tercer barco que estaba a solo 40 minutos y quizá hubiera podido ayudar y salvar mucha más gente y la historia de ese capitán Stanley Lord al buque, al mando del buque California. Gracias, Emilio. No sé si ya te las gracias o, bueno, porque me has creado todavía más dudas de las que tenía. No me has aclarado nada, voy a tener que acabar de leerme tu libro para ver si saco más conclusiones. El hombre que pudo salvar al Titanic. Gracias, te dedicas a investigar cosas de estas, ¿no? Bueno, me dedico a escribir. Esto solo ha sido parte de una obsesión que tengo con el Titanic desde hace muchos años y, bueno, como me dedico a escribir, pues venga, a escribir sobre el Titanic. Muy bien. Pues muchas gracias. Espero verte por Sevilla. Gracias por este libro. Muchas gracias. Por complicarnos la vida a la vez que darnos también un poquito de aire en este asunto. Te veo prontito, ¿vale? Venga. ¿Hay alguna forma de conectar contigo? Espera, por si quieren conectar. ¿Página web o algo? Yo tengo, en Facebook tengo una página del libro. ¿Sí? ¿Y cómo se accede? ¿Emilio...? No, el hombre que pudo salvar al Titanic. Sí. Y ya está. Ahí entras en Facebook y lo podéis encontrar. Sí. Pues muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a vosotros. Esperaremos tu próximo trabajo y que sea inquietante. Claro que sí, seguro. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Y terminamos. Había un concurso desde hace dos semanas, esa habitación 712. Una noche en el Parador de Cardona, en esa habitación, que como decíamos antes, ha sido para Torcuato Gómez Cruz. Nos pondremos en contacto contigo, Torcuato, y ya nos contarás cómo va a ser la experiencia. La gracia a todos los que habéis venido por haber estado aquí con nosotros, a Ricard Brú también, que vino a hacer esas experiencias. Nos vemos en seis días aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Hay mucho que contaros todavía, muchas respuestas por descubrir, disfrutar del fin de semana, de la semana y de este otoño que llega. Y nos vemos pronto. Ha sido un placer estar aquí. Cuidaros. Gracias. 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 Gracias.